Él no es pájaro, él me dio los míos. Y así como ustedes lo ven en una fiera, me sacó el aceite de bacalao. Pues dame la mano de hombre a hombre. Echa pa' acá, deja ver, lo sabía. Esta es la P que significa por placer presigo pollas. Y más arriba debe estar el logo de Ricky Martin. Estaba seguro, conozco a un fanático de Juan Gradier en cuanto lo veo. Pero Juan ha cantado bien, rubio. Vean cómo habla este, ya ni sé cómo llamarle. Dime, more, mi rubio. Yo opino que es indalo por los testículos. Mejor vamos a mocharle miembro con un serrucho. Primero me lo pongo pa'lante. Es que yo me lo doblo porque me molesta. Camina, pájaro el pipo. Ay, no se lo mochen, que aquel no lo use, por ahí es que el mea. No sean brutos, vean el lado positivo. Es que no hay nada de positivo en que te guste que te empujen la materia fecal de nuevo hacia el intestino. Dile que yo maquillo. No me interesa. Bueno, entonces cusa, mi amiguis. Ouch, maldita. Vuelta a la fanático de Romeo. Un pájaro asustado es muy peligroso. ¿Supieron la historia del swapper que le dijo a su jefe? Renuncio, porque siento que aquí me están exprimiendo. ¿Sabían que hicieron una película porno en la playa y el actor aportó su grano de arena? Ironía. ¿Encontrán a un maniático en el cementerio con una muerta dándose vida? ¿Sabían ustedes que recientemente un gallo fue a una fiesta de gallinas y no le dieron bebida porque el que no pone no bebe? El otro día compré lente de contacto sin necesitarlo porque el vendedor me lo metió por los ojos. Hace poco llegué a mi casa de trabajar y le dije a mi esposa, mi amor, ¿sientes ese olor? Y ella me dice, no, no lo siento. Y le digo, yo tampoco, así que ponte a cocinar. Hay gente que se casa por la iglesia, otro por el civil, pero la mayoría se casa por estúpidos. Recientemente un amigo, en un accidente, perdió la mano derecha y quedó un manco. Y estamos haciendo una recolecta para una prótesis. Si usted puede, hágalo que necesitamos una mano amiga. Y el premio al niño más parecido a su tari. Y también el más bonito carajito es... Monkey Westbrook. Monkey Westbrook. Monkey Westbrook.